¿Ya se cansaron? Compartes, que no escucho los piches, aplausos para sonar una dinamita de un poco loco. ¿Ya se cansaron? Márcala el bebé, ya te está calientita para el estante adicto. ¡Vamos a bailar! Y todo mundo, artista, papá, está bailando. ¡De relación para el mundo! ¡De relación para el mundo! ¡De relación para el mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!